¡Suscríbete al canal! Que se pedirá la Slavia de Praga Miguel Ángel, veremos cómo rinde hoy el equipo de casa Eso de ser tan favoritos puede ser contraproducente Especialmente durante los primeros minutos Jogan en casa y tienen la obligación de pasar de ronda Pero tampoco van a pasar simplemente por el nombre o por tener la actividad Así que mucho cuidadito Este es el once inicial del PSG Con Donnarumma como guardián del arco Araf Hakimi estará en la defensa Con Nuno Mendes percutiendo por el lateral Y arriba todos los balones a un único punta A ver si le da para crear superioridades entre la defensa La pugna acaba en un tiro libre Ojito que es una posición muy peligrosa ¡Gracias al culo! ¡Viva! 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 Y parco la... Ganan la posesión en el último tercio Vitinha Se da saque de banda para el PSG El balón sale tras esa entrada Nadie más que se pase Llega el primero Gol Amarcado de Pelé Les van a ganar la espalda La cuelga a la olla desde el córner Debería que haber sido más contundente ahí Corta el peligro justo a tiempo Ojito al contragolpe que lleva peligro Lo tenían todo a favor en esa contra Pero han desperdiciado la oportunidad ¡Ojo! Buen remate pero sin suerte Lástima, era una gran ocasión para empatar Zeremeri El Paris Saint Germain pierde la pelota ¡Buen balón en campo contrario! ¡Buen balón en campo contrario! Pues iban bien pero hasta aquí ha llegado la cosa Tiene apoyos a su alrededor Pasan la bola buscando el área ¡Pues el acción! El travesaño escupe el balón de nuevo al césped Solo les ha faltado la definición Una pena Parece que tiene... ¡Ojo! que puede llegar ¡Palo! Pero cuidado que lo ha salido Y con esto nos vamos al descans Ya se juega de nuevo lo previsible Es que el Paris Saint Germain Tiene que aumentar la ventaja Revalla la pelota y se dispone a sacarla ¡Se vienen cositas! ¡Se viene la contra! ¡Ese balón es un caramelo amigos! Corta ese pase Vitinha Le pega Pero al final va a parar con seguridad Acción fácil Le pelea ha estado muy activo en los primeros 45 minutos Si sigue así, va a ser candidato a llevárselo y pide el partido ¡Tapa el disparo! Van a buscar el empate desde el banderín de córner Centro que busca remate Al despeje le ha faltado fuerza Ley de la ventaja bien aplicada ¡Esto va a entrar! ¡Gol! ¡Sube el gol al marcador y volvemos al empate! ¡El envío por arriba al espacio! ¡Puede haber peligro! ¡Puede haber peligro! pero la de tuvo sin problemas de pelea y se intervone con esa parada marquinhos dice que danay y se lleva la pelota La juega de Pelé. La tiene a tiro. Se le escapa. Un gran remate. Creo que tenía mejores opciones. Se acercan al área rival buscando ponerse por delante. A estas alturas podría ser decisivo. Se hace con la pelota. Se marcha por la línea lateral. Se acerca el final. Quedan cinco minutos. Y pierde la posición. a la vuelta y esto termina y tenemos empate los noventa no han servido y esto termina Yo soy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 ¡Mempapé! ¡Ojo que puede llegar! ¡Para la majestuosa! Y Pitarafalde en una situación muy peligrosa. Vamos a ver si se hace pisolazos. ¡Para! ¡Para! ¡No se ha complicado la vida y ha desviado el balón! ¡Todo no vi por el liderazgo a la función. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No logra alejar del todo el balón! ¡Y con esto termina el partido mal! ¡Vamos a ver! ¡Bien! Vaya semanita llevamos, ¿eh? Hoy toca de... Muy buenas noches desde el Santiago Bernabéu. Esta vez nos hemos venido a la casa del mejor club del siglo XX. En los comentarios, como siempre, estaremos con el servidor y la leyenda, DJ Mario. Este es uno de los partidos de la fase de liga de la Champions League. Turno para el Real Madrid, que tendrá enfrente al Celte. Buena Miguel Ángel, es obvio. ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Gol! ¡Primeros con pases y primer gol! Y en los mejor, quiere meterse hasta la cocina. Puede que tenga otra ocasión. Parece que aquí va a acabar el peligro. Se la quita sin miedo. MacGregor. ¡Tremenda pelota acaba de poner! ¡Sí, define bien! ¡Es gol! ¡Ay, Dios mío! ¡No creo que eso le haya gustado mucho a la afición! ¡Vinicio! ¡Será libre directo para poner el balón en juego! ¡Vinicio! 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 ... ... Esa banda se topa con los guantes del portero Todos los ojos puestos en el Celtic Que podría matar de córner Y consigue ponerse ahí Salida sobresaliente de su guardabeta Schopenhiel se lanza acompañado al ataque A ver si aprovechan la oportunidad que les brinda este robo Menudo regalito le ha hecho Pelota que roba el Madrid Hizo bien en intentarlo desde ahí, pero se le fue el coraje Se queda sin oposición ¿Qué es lo que pasa? El primer gol Se le puede terminar de escapar el partido con este penalti al equipo ¿Cómo lo convierte el equipo rival? Se va a ir dos goles abajo Tienen a tiro a ampliar la ventaja Vamos a ver qué pasa Se posicionó correctamente y la paró La manda al centro del área Al despeje le ha faltado fuerza La jugada acaba, pero no como esperaba Tendremos un minuto más de partido Tenía que detener ese ataque como fuera Pero hay que atenerse a las consecuencias de tus acciones Creo que verá la tarde Vamos a ver qué tal les ha sentado el descanso ambos equipos Veremos si aprovecha ese fantástico pase Había que despejarlo Balón para el papel Es turno para el Celtic Rodrigo aprovecha el espacio y avanza Pero consigue atajar cualquier peligro haciéndose con el balón Si hay que destacar algún jugador por su rendimiento en la primera parte Sin duda ese es Fede Valverde Hoy está en todas partes De momento está dando un recital y con Diana incluida A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador En vez de replegarse han defendido desde arriba ¡Gradio lo para! ¡Cuidado! No tenía todo a su favor pero la defensa se ha hecho con el balón ¡Gol! 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 ¡Vuelve a reinar el empate aquí como para predecir un resultado! ¡Bien de Rodrigo! ¡Bispige el balón! Y con este robo termina el ataque del rival ¡Ojo que hay peligro! ¡Ojo que hay peligro! con el despeje de Mendy. Defiende Konainko. El Celtic mueve el balón en ataque buscando el gol. Jugando de cara a la galería. El fútbol no sabe de justicia, solo sabe de goles. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Esta puede ser buena! Despeja del Itao y corta la jugada. Bien hecho. Y esto sigue. La cuelga buscando remate. ¡Qué cuelga! Pero el fallo ha sido más bien en ataque. Sí, ha despericiado el que debía haber sido el gol de la victoria. Menuda atmósfera se respira en estos últimos minutos de partido. La grada empuja a su equipo para que se hagan con la victoria. ¡Wow! ¡Aquí se acabó de añadir un minuto! ¡Ese pase no se puede desperdiciar! ¡Y despeja el balón de la zona de peligro! ¡Acaban los 90 minutos! ¡idetil aendo! ¡Ay! ¡Ai! ¡De cine m-a! ¡Alecatú Slavia! ¡Adiós! 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 "...mutece... "-Tespai... ...un alojiste s-tapel..." ¡Estáunas! ¡Adiós! La partida de hoy es para nos ir al baño en el descanso... ¡Cekes! Muy buenas noches! Este el Parque de los Principes... ¡Sugar en PSG! ¡Rueve en Paris! ¡Pero eso no nos va impedir disfrutar de... ...el partido de fútbol feliz National... ¡Mamiado! El único e inigualable DJ Mario encargado de los comentarios técnicos y en la narración, servidor Miguel Ángel. Este es uno de los partidos de la fase de liga de la Champions League. ¡Amenaza con rematar! ¡Gol! ¡Pero si esto acaba de empezar! ¡A portería! Tenía pita de complicarse, pero al final ha sido una parada fácil. Parcola. Busca el PSG crear una jugada de peligro. De Pelé. Sacaram desde el lateral. Por el estadio o de I1, no me va a pe longa. Se ha escuchado en el fundal. Oricum de si ese da selfie, de definición de la plaza. centro, pues no lograron culminar la jugada, pierde la bola ¡Ojo que puede llegar! Verdaderamente ha conseguido una proeza al evitar ese gol a Bocajarro, ha sido increíble El gol parecía claro, menudo reflejo El saque de esquina llega hasta el centro del área ¡Y entra! ¡Auto de fitness! ¡Auto de fitness! ¡Auto de fitness! ¡No, no, no, no! ¡Al final no pudieron seguir con ese ataque! ¡Uy, uy! ¡Auto de la noche no estáis cutado! ¡Descarense! ¡C� ¡Auto de nou! ¡Wow! ¡Aarémonos varias mascotas! ¡Como se ladezmó! ¡Como se ladezmó! al otro equipo la cuelga la olla desde el córner y todo acaba en nada o pase esto el pasillo a escopado de verdad si am rezolvando el palo bravo la otra la otra no hay tiempo para más descanso en el parque de los se vuelve a jugar queda toda la segunda mitad de la gente lo tiene realmente complicado tras el descalabro del primer el psc se queda sin el esférico estas son las cosas que pasan cuando quieres lucirte sin sentido es es y el y yo estoy todo en el campo en el último tercio del partido 90% pero se ha salido con la suya y esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días ha salido rozando el larguero sacado bien el córner y casi y 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